Y ahora vamos a la provincia de Ocaña porque hay hechos lamentables y que entristecen también el orden público en esta parte del departamento porque en un video quedó registrado una riña callejera que dejó tres personas afectadas por impacto de arma traumática. Por eso a esta hora hacemos contacto directo con nuestra corresponsal Tatiana García en Ocaña. Tatiana, buenas tardes. ¿Dónde ocurrieron principalmente estos hechos? Así es compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, decenas de jóvenes protagonizaron una riña callejera en el municipio de Ocaña. El acto de tolerancia dejó como resultado destrozos a varios lugares comerciales. Asimismo, tres jóvenes más resultaron heridos por arma traumática. Lo que comenzó como un compartir entre amigos terminó como una verdadera batalla campal. Pero el enfrentamiento empeoró cuando un joven decide sacar su pistola traumática y dispararle a uno de los jóvenes involucrados en la riña, ocasionándole heridas a dos más. El hecho se dio en los alrededores del estadio, una zona que viene siendo denunciada por la comunidad ante los constantes desórdenes y consumos de bebidas endiagantes hasta altas horas de la noche. Son negocios que vienen ya funcionando desde que recibimos gobierno y es así como se crea en ellos una confianza legítima. Hemos venido trabajando muy juiciosamente por parte de la Secretaría de Gobierno y muy pronto estaremos generando el cierre definitivo de nueve establecimientos en el municipio de Ocaña, ya contando con todo el caudal probatorio que nos da la posibilidad de generar ese cierre. Las autoridades manifestaron que con los videos que circulan en redes sociales se identificarán a los agresores y judicializarán a los responsables del hecho. Y mire, los habitantes de este sector manifiestan que son recurrentes estos hechos de violencia y estos actos de intolerancia los fines de semana, lo que intranquiliza a los moradores de este sector. Nosotros estaremos al tanto del desarrollo de esta información. Desde el municipio de Ocaña, Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.